Yo creo que no, ahí viene Pascual, para hacerlo ¡Dios! 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 ¡Nadalco iris! Uno de ellos yo no veo difícil, pero... ¡Mira! 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 Ahí, a corner Va a meterlo ¡Oh! ¡Oh! El pase El empate ¿Quieres ver el empate? ¡Uf! 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 ¡Oh! Ha jugado al P ¡Oh! ¡Qué pase que ha hecho Pascual! ¡Habla de lo que ha fallado David! ¡David! ¡Dios! ¡Dios! ¡Vamos a venderla, hostia! ¡Sí! ¡Vamos a apoyarnos! ¡Dios! 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 ¡Vamos a apoyarnos! ¡Dios! 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 Toma No se va Cuidado Venga Paco, esa es tuya ¡Aló! ¡Paco! ¡Paco! Toma ¡Hostia! Ahí está En vestida ¡Vamos Tani! Por aquí Capi Por aquí Capi Bueno Emilio ¡Vamos! ¡Apoyado! ¡Acércate aquí! ¡Apoyamos! ¡Ajuape! ¡Vamos! ¡Uy!